Música Quiero contarles algo que está empezando a pasar en Argentina. Hace muchos años empezó en Sudáfrica, después se extendió por Australia y se expandió por todo el mundo. Ahora está llegando a Sudamérica con algunos grados de éxito. En Argentina vamos a empezar con algo que se llama glamping. Camping con glamour. Vamos a poder recorrer y estar presentes en los mejores lugares en los mejores momentos. Tanto culturales como naturales. Podemos acercarnos a la gente, podemos acercarnos a los paisajes y estar en contacto con la naturaleza 24 horas por día. Cuando nosotros estemos durmiendo, la naturaleza va a estar a nuestro alrededor. Y así vamos a poder estar todo el tiempo en contacto con la naturaleza. Lejos del mundo, lejos de los ruidos, lejos de lo que estamos acostumbrados. Aprendiendo lo que nuestra tierra tiene para contarnos. Música Me parece fantástico la idea del glamping en Jujuy. Se puede realizar todo tipo de actividades de la mano de esta modalidad. Trekking, cabalgatas, excursiones nocturnas, avistajes de aves, turismo cultural, de todo. Con la comunidad de un hotel en el medio de la naturaleza. Cuando visito un lugar, no solo me interesa visitar y disfrutar los paisajes, sino también me interesa involucrarme con lugares de significación patrimonial. El glamping es una excelente oportunidad. Estar cerca de ese evento y poder participar de otra forma que no se podría hacer yendo a un hotel o estando en cualquier otro lugar lejos de donde se produce ese evento. El glamping es una excelente oportunidad. El glamping es una excelente oportunidad.